Buenas tardes y noches, bienvenidos de regreso a Shadow of the Colossus El coloso que viene, me cuesta un poco de trabajo Siempre tanto encontrarlo como partirle Sumare, ¿por qué me bajé? Porque soy un idiota, demonios, puta madre Este... En sí Tiene como el... Tiene una mecánica muy, muy, muy Muy, muy, muy clásica que un chingo de juegos han utilizado Y de juegos de todo estilo Desde Batman hasta el Señor de los Anillos Hasta los juegos de Spider-Man Ahorita van a ver, van a ver a qué mecánica me refiero Si han jugado estos juegos van a saber inmediatamente A qué me refiero Ay, güey, casi me parto la madre Para los que tienen dudas, sí, por supuesto que te puedes caer Y es horrible porque es una pérdida de tiempo Te regresa desde... Desde... El... Templo ese Ahora le agro rápido que tengo prisa Todavía se sigue viendo el coloso que le partí la madre Ay, sigo con... Con mis severos traumas Hay uno que no quiero hacer, pero... Eh... No es tan complicado Hay dos que no tengo como todavía mucha felicidad De que los tengo que hacer Otros dos que son exageradamente fáciles Y creo que ya... O sea, pues el último coloso es un... Huevo... Vencerlo, ¿no? Pero pues es esperable, ¿no? Es el último Tendría que ser complicado Pero me da risa que... No sé Ahí uno se da cuenta de que... Era tan complejo Hacer... Hacerlo... En su época Hacer un ser tan grande Que tuvieron que hacer una mecánica muy relax Bueno, no, no, no Tuvieron que hacerlo como en móvil Ya, ya Cuando llegue ese coloso lo verán Y entenderán porque Es como de... Ah, condenados No se iban a causar tantas molestias Como ponerse a animar Algo tan inmenso moviéndose Con todo el que es un juego de colosos Para, por ejemplo, el Coisman de, ¿no? A ver... Creo que está un poco lejos este, compa Ah, nada como una buena cabalgada En pleno día A punto de partirme mi mare Con un ser gigantesco ¿Por qué utilizas tanto la espada? Para ver por qué este mapa Lo hicieron 10 millones de veces más grande Entonces 3 millones de veces más fácil perderse De una forma muy estúpida Y tienes que hacer vueltas impresionantes Si te pierdes Así que es algo que no quiero pasar otra vez Si no me falla la memoria A ver Creo que la voy a cagar No, ¿sabes qué? Vamos por acá Pretendí Ah, no ¿Cómo se hace conjuntado el camino? Bueno Menos mal No, en serio Te puedes perder aquí O sea Es chido, reitero Es un lugar Lo hicieron muy bonito todo esto Me pregunto si le irán a remasterizar en el 5 Ahorita que están remasterizando un chingo de cosas De ahí te das cuenta que se les fue el pedo Pero chinga ¿Para qué andan haciendo un trillón de Call of Duties? 50 Battlefields Y 300 juegos de Battle Royale Pues obviamente ya se quedaron sin Cosas como que saca Creo que tengo que entrar por ahí Pude estar muy equivocado Pero bueno Lo reitero El problema es que si me equivoco Tengo que dar toda la puta vuelta Eso no es nada chido Bonito el panorama Pero Ah, no Como sea, no puedo ir a otro lado A ver Vámonos Ay, en este nivel necesito agro Sí, es cierto Por si pierdo Vamos a rezarle a Tlaloc ¿Dónde vas compa? Vamos a dar una sobadita al agro Para que se sienta mejor Chavo, ahora sí Vámonos Tengo que dejar de apretar X, güey Hijo A unas personas no les va a parecer Pero Descargué El Red Dead Andre Hace ya un buen rato Y la neta Lo borré Como que no No le agarré sentido Pero Básicamente me la paso Saliéndome el caballo Cada rato Porque hay el control para el caballo Para hacer que se mueva rápido Es con X Que yo recuerde ¿Es eso? ¿O soy un idiota? Me incomoda mucho cuando sale este Me da risa que este juego tendría que ser Como que mi menos favorito Porque yo tengo como Pues los animales gigantes me causan cierta incomodidad Y no, me encanta martirizarme Y jugarlo una y otra y otra vez No recordaba que fuera tan complicado encontrarlo Pero Ah chinga No, aquí es para salir Ah chinga Pude haber apostado que Ay, no me digas que lo tengo que provocar Eso es lo que no me gusta Porque no sé a qué horas vayan a salir Nada más quiero ver si es cierto Sí, pues es que literalmente estoy sobre de él Casi, casi, casi Según yo Solo que sea otra caverna No, estoy seguro que es aquí Hasta me acuerdo Lo tengo que provocar Estoy empezando a incomodar un poco Lo bueno es que te ponen siempre cinemáticas No recordaba que estuviera tan acorazado No, 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 Gerardito Estoy esperando que pesara la orquesta Perdón ¿Dónde está? Aquí estás Ven, sígueme eso a la primera wey eso que estoy bien wey eso 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 rápido agro no está la espada eso dónde está dónde está dónde está dónde está puto punto débil siempre me cuesta un huevo y la mitad del otro encontrarlos eso uy 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 agárrate wonder rápido cuya la primera no ok arco agro pero en fa compa pero ya estás desde ayer wey eso wey donde está dónde está dónde está oh ¿qué is…. ven 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 Donde vas maldita lombriz de tierra. Ven para acá, ven para acá, ven para acá. ¿Cómo se llama Tremors en español la película? ¿Se acuerdan? La de los... Como gusanotes. Eso. La voy a un chingo de vida, ¿no? ¿Dónde está? ¿Compas? No, esa es una roca. Ahí viene. Eso. Ahora creo que quedé súper cerca, ¿no? Sí. ¿Dónde está la puta espada, güey? Pendejo. Ah, no, bueno, qué idiota soy. Ah. Se mueve horrible. Aquí está, aquí está, aquí está. Sabía que eran dos. Uh, subo rápido. No mames. Excelente. Wow, hace mucho que no tenía una gameplay corta. En fin. Cuídense mucho. Pásenla lo mejor posible. No viene a ser algo bueno por alguien en su vida. Los quiero absolutamente a todos. Adiós y... No habéis de suscribirse. Oh, la bestia.